Nos encontramos aquí en Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos, celebrando H&T, un año más del 7 al 9 de este mes de febrero que es en el que estamos. Aquí vamos a ver toda la innovación, toda la hostelería y también participan grandes chefs de Estrella Michelin. Y además vamos a asistir a algunas catas, vamos a ver algunos productos y bueno, a ver todo lo que se ofrece este año, que es un abanico de muchas cosas, todo relacionado con el sector. Creo que hay más de 300 empresas, o aproximadamente, las cuales están aquí y además de unos 20 cocineros chefs de alta cocina y que también se darán cita aquí para las ponencias, charlas, conferencias, bueno, un sinfín de cosas y también se nos incorpora a esta Feria Internacional de la Hostelería. Es también una feria que está dedicada también a networking. Así que aquí tarjeta en mano porque podemos hacer muchos amigos y negocios también importantes. Vamos a mostrarles todo lo que nos ofrecen este año 2022 en este Palacio de Feria en Málaga. Un año más en HT saludamos a estos grandes empresarios que hacen una labor inmejorable y aquí desde vamos a esta empresa que es Jardín Sur y que nosotros, bueno, estamos encantados de tener productos de ellos también porque son productos buenísimos, que han dado todo durante la pandemia y que, bueno, mantiene lo que es toda la iniciativa de tener higiene, de ser una cosa que se conserva muy bien ante las adversidades atmosféricas y por eso saludamos aquí a su propietaria, que ya tú sabéis que las generaciones van pegando fuerte, ¿no? Bueno, te hemos hecho varias entrevistas en varias ocasiones, aquí también a HT, ¿no? ¿Cómo ves este año este salón y crees que es un buen año también para renovar, para hacer cosas nuevas? Bueno, ante todo, daros las gracias de nuevo por venir otra vez a entrevistarnos y poder publicitar nuestros productos y nuestra marca. Bueno, y también habéis apostado mucho por la tecnología, ¿no? Porque está mucho en online, en las redes. Sí, este año nos estamos publicitando bastante en Instagram, en lo que es la página de Jardín Sur 2000 en Instagram y vamos subiendo todas las terrazas que estamos amoldando porque los clientes nos facilitan fotos y ellos mismos nos hacen publicidad, suben sus terrazas, son nuevas terrazas, sus redes sociales, nos publicitan y la verdad es que estamos muy contentos y ahí vamos poniendo las novedades de que vamos a traer este año, estamos haciendo el estudio a ver qué podemos traer también este año de productos, siempre vamos cambiando, variando un poco y nada, y muy contentos otra vez este año. Pues enhorabuena porque soy una empresa sólida de muchísimos años, la historia de tu padre era increíble, todas las cosas que ha hecho y que habéis seguido vosotros además, así que enhorabuena y ya me contarás cuando entregáis nuevas novedades, que si no vamos a Yacoín, que es donde está la empresa, que nos encantan las instalaciones, iremos en primavera a hacerte una visita, ¿te parece? Sí, claro. Pues ya iremos, gracias. Por supuesto, gracias a vosotros. Bueno, y recién llegado de las Islas Canarias, Zambrano, que ha venido también como todos los años a esta feria de hostelería, bueno, que me alegro mucho de saludarte y que estés aquí nuevamente. Igualmente, Elena, aquí contigo, con Pepe y en Málaga y con Marbella. ¿Cómo ves este año que ha empezado, 2022, hace muy poquito, todo lo que es la hostelería, todos los referentes, claro, que aquí en la costa es lo que trabajamos, en Canarias también, ¿no? En Canarias igual, en Canarias. ¿Cómo ves el sector este año? De momento, yo pienso que de aquí a junio, yo pienso que en el primer semestre estaremos ahí ron tirando y eso, luchando un poco, yo creo que a partir del segundo semestre la cosa empezará a mejorar, si no, es verdad que el tema de la hostelería, del ocio, es una ruina para los empresarios, totalmente. En Canarias estamos con el tema del turismo, que está llegando muy con cuenta gota, ahora ya se ha abierto un poquito más, pero en el momento que los países de turistas como Inglaterra, Alemania, los países nórdicos cierran, pues es imposible. Mantenerse solamente con el turismo peninsular es muy complicado. ¿Qué sectores son los que se mueven más relacionados a lo que es la hostelería y tecnología, no? Sí, sobre todo yo creo que ahora lo que más se mueve es la tecnología. La hostelería se nota en el tema de los hoteles que no están llenos, están a 50, 60, 70, complicado. Y la hostelería, pues en Canarias todavía estamos en fase 4, pero bueno, yo espero que esto vaya mejorando, porque está claro que ya tenemos casi el 90% de vacunas, eso es importante, que van a salir como han salido los micrófonos, que contagian, pero si estamos vacunados todos, yo creo que será como una gripe pequeñita, ligerita y que hay que salir, hay que ser positivos y salir adelante y trabajar y que no cierren tanto, no estén todo el día cambiando para arriba y para abajo. Bueno, vamos a seguir dando un recorrido y bueno, yo creo que vamos a ir juntos, ¿no? Venga, ahora seguimos. Vamos a hablar con Samantha, que es la dueña, la jefa aquí de Aposa, tiene todos los productos italianos que es la empresa española y además tenemos amigos aquí de Marbella, como el señor Bruno, también David, de esta casa de Bruno y que ellos, bueno, pues nos tienen acostumbrados a comer productos buenos, de calidad, auténticos, 100% italianos, que eso estamos acostumbrados a nuestra casa, ¿no Bruno? Tenemos que ser siempre a la vanguardia, a vanguardia. ¿Y en San Pedro? Sí, también, también, también. Bueno, Samantha, cuéntanos un poquito las novedades de lo que habéis traído este año en HIT, que es la feria de hostelería e innovación. Hola, ¿qué tal? Pues este año hemos traído como novedad la Atería Sorrentina, un Fiordi Latte nuevo que acabamos de incorporar, además un Gorgonzola Di Capra, un híbrido italo-español y luego también hemos incorporado unas 40 bodegas de solamente vino italiano y las estamos presentando en esta feria. Samantha, ¿cómo ves el sector de la hostelería este año 2022? Porque creo que el verano ha sido muy bueno. ¿Es realmente un buen año en el cual tenemos que apostar por ello? Pues sí, la verdad que finalmente el año 2021 ha sido un buen año, a pesar de todo lo que venimos pasando, y esperamos que este año sea incluso mejor. ¿Dónde podemos contactar con vuestra empresa? ¿Tenéis una página web? Pues sí, a través de la web www.apoza.es o en el polígono Guadalhorce, tenemos allí unas instalaciones con un show cooking que está disponible para todos los clientes. Muchas gracias, enhorabuena. Nada, nada, nada. ¿Cómo se trabaja? Porque tú trabajas muy bien la cocina, como el señor Bruno, ¿cómo se trabaja con estos productos? Porque trabajar con un buen producto es primordial, ¿no? Para que un plato salga bien, ¿no? Sí, la primera norma es ser un buen producto. Y después el amor de cada cocinero, de llevar los productos. Vosotros lo llevamos a rasga tabla porque lo hacéis además con el amor de la familia. Exactamente, exactamente. Y con los productos de ellos trabajamos bastante con Aposa, y estamos muy contentos con esta empresa. Ya llevamos, ¿cuántos años ya? Una vida ya casi. Sí, sí, 20 años por lo menos. Exactamente. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por vuestra labor profesional que hacéis día a día trabajando en un sector complicado, pero ahí estáis. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Ricardo Cavallini es el director de la Arquiveria y él nos va a hablar de los productos y la empresa, creo que está aquí en Málaga, ¿no? Claro. Hola, hola, gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Sí, somos una distribución italiana de productos alimenticios para Alcalá Noreca, ¿vale? Tenemos todo tipo de productos italianos auténticos. En Italia tenemos una fábrica y somos productores de lácteos, mozzarella, ricotta y otros productos. Y aquí en España tenemos todo tipo de gama de productos italianos, como podéis ver, desde las harinas, los embutidos, las salsas, conservas y pasta también. Y también todo tipo de productos italianos de alta calidad. Bueno, ¿cómo se ha comercializado? Nosotros tenemos nuestra sede central en Barcelona, en Madrid tenemos otro gran almacén y aquí en Málaga también tenemos un almacén importante y, digamos, comercializamos nuestros productos, los distribuimos en toda la Costa del Sol, incluido también la parte de Sevilla, Cádiz y toda Andalucía. Ah, bueno, mucha atención. Bueno, ¿qué interesa el cocinero? Preséntanos el coche de cocina. Aquí tenemos un gran cocinero, pizzero, que es Dante, del Molino Denti, que hace unos productos espectaculares. Dante, venga, ¿cuál es el secreto de elaborar un producto que salga del 10? El tiempo, el tiempo, el secreto es el tiempo, porque en Italia los productos están ya buenos, ¿no? Tenemos que trabajarlos bien, el secreto es el tiempo. ¿Qué estás preparando? Esta es una pasta que se rellena de carne, tenemos una salsita con trufa y queso simple, saltada con un poquito de manteca, salvia y trufa. El producto bueno es bueno de por sí, ya está. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena. A vosotros, gracias. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Gracias. 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 Hablamos con Daniel Reyeso de esta empresa, Luca, que tiene toda la tecnología. Sabéis ya que hemos aprendido durante la pandemia a tener mucha más higiene de la que ya teníamos, porque, claro, lavarnos las manos siempre nos lavábamos, ¿no? Pero no es suficiente, porque estamos en espacio, que estamos con gente y tal, es muy importante cuidarnos. Además, la empresa tiene otros más productos. Vamos a hablar con el director manager, que nos va a hablar de ello. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, ¿cómo ve esta feria de hostelería e innovación este año? Bueno, la verdad es que está siendo concurrida, es una feria muy interesante. Creo que ya tocaba, ¿no?, después de todo lo que hemos vivido en los últimos años, el tener esta oportunidad de conocernos y conocer a nuestros clientes y que conozcan nuestras novedades y nuestros productos. Y la verdad que está siendo positiva. Para el poco tiempo que llevamos, que acabamos de inaugurarlo, la verdad es que estamos teniendo mucha visita. Hábleme de los productos y novedades. Sí, tenemos aquí novedades que siempre presentamos en la feria y la gente, la verdad es que siempre viene con muchas ganas de ver cosas nuevas. En nuestro caso, que somos una empresa 100% medioambiental, por así decirlo, nosotros nos caracterizamos por tener productos que son reciclados y que vienen de, en este caso, por ejemplo, la línea que tenemos de los bricks de bebidas, que los convertimos en, por un lado, en papel, tanto papel secamanos como papel higiénico y servilletas y, por otro lado, con los plásticos que vienen del brick, hacemos dispensadores de plástico, con lo cual... Esa sostenible, ¿no? Sí, nosotros trabajamos mucho en la economía circular. Somos una empresa que ya desde los inicios nos caracterizamos por aportar soluciones medioambientales en el consumo de papel tisú. Tenemos dos fábricas en España, en el norte de España, y desde ahí fabricamos todos los productos que vendemos a nivel Iberia. ¡Pero qué maravilla! ¿Y dónde podemos localizar una página web, algo donde ahora nos están viendo el sector hostelería, que le interese? ¿Dónde puede contactar con vosotros? Nosotros tenemos diferentes distribuidores a nivel nacional y también en Andalucía trabajamos con distintos distribuidores especializados en hostelería y en industria y también tenemos una página web que se llama Lucart Profesional, en la que se pueden hacer todo tipo de consultas para que la gente o los hosteleros que estén interesados en el producto puedan acudir a ello. Pues enhorabuena y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros y que tengáis buen día. Bueno, los grandes chefs se dan cita también en H&T, como es David Kanka, que es muy conocido y hace tantas cosas que yo quiero preguntarle a B. Voy a aprovechar esas novedades que nos tienes que contar, David, que me alegro mucho verte. ¿Qué tal, Elena? Muchas gracias. Ante todo, siempre muchas gracias porque hacéis posible que le demos cobertura a todos. Y bueno, estamos aquí para darle un poquito de cobertura al Junior Chef, un proyecto nuevo, un proyecto que hacemos con el Ayuntamiento de Marbella para fomentar un poco la gastronomía, la educación nutritiva y ayudar un poco a los más pequeños, ¿no? Que siempre estamos cansados de los eventos para los más grandes, ¿no? Para pasarlo bien. Por ahora les va a tocar a ellos y arrancamos el 28 con un desayuno andaluz, como bien tiene que ser ese día, en la plaza del mercado de Marbella. Y estamos 28, 1 y 2. Estarán los cocineros de MasterChef para formar un poco a los niños. Premios, regalos para todos los niños para que ninguno se sienta mal. Y bien, y pasarlo bien. Mucha gastronomía, como tú sabes, mucha comida y muchos momentos buenos. Y que tú lo veas y estés con nosotros. ¿Cómo ves este salón de la hostelería e innovación este año? Pues mira, a mi punto de parecer, este año veo muchísima más gente que el año pasado. Y veo mucha posibilidad de negocio, de sinergia. Me he encontrado con gente que hacía mucho que no veía. Gente que creo que ha visto el resultado que este año puede dar esto. Y la verdad que han abierto otro pabellón. Creo que las sinergias son muy probables y muy posibles hoy, en día aquí. Y lo veo muy bien. Veo gente muy seria, mucho profesional y mucho cuerpo de negocio que es lo que se viene aquí. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por todo lo que hacen aquí. Gracias a ustedes siempre por estar. Gracias. Y por supuesto, no puede faltar ningún evento en ninguno. Porque siempre están además en Baqué. Y no solamente en eventos relacionados con la hostelería. Si no están presentes en los temas deportivos, que ellos apoyan 100% siempre. María, hacéis tantas cosas que en primer lugar te voy a dar la enhorabuena por vuestro trabajo y esfuerzo desde hace ya muchos años que apostaste por veniros aquí a Marbella. Y de eso se llama mucho tiempo. Pues hace ya ocho años. Ocho años ya que llegamos a Marbella. Y bueno, de las mejores cosas que hemos hecho en nuestra vida, la verdad. Porque uno llega, bueno pues, no te voy a contar, no muy organizado porque no fue un momento de organizarnos, sino que llegamos por casualidad, casi te voy a contar. Y esto es nuestra casa. Además nos habéis acogido tan sumamente bien que ya nadie se plantea irse. Vamos, esto es nuestro pueblo. Y yo tengo una broma con mis amigos siempre que les digo, hasta que no me hagan una plaza no me muevo de Marbella. Esto es así, o sea que esto es la caña de verdad. Vivir en Andalucía es otra vida, una barba. Pues nada, así que firmar, nosotros firmamos los primeros. Porque hacéis tantas cosas a nivel de deporte, de ayudar a tanta gente y soy tan solidario. Y es que el café es lo que tiene, que nos da esa energía y esa fuerza, ¿no? Nos levantamos ya enérgicos los del café, nos levantamos ya potentes. Mira, hay una filosofía en baque muy importante que nos viene de atrás, de abuelos, bisabuelos, padres. Entonces, que es que hay muchísima parte de la que tú ganas que hay que dársela al pueblo, a lo que tú ganas. Porque ganas el dinero, ganas por ellos al final. Con lo cual tienes que dársela a su cultura, a su folclore, a su vida, a lo que sea. Y hay una parte baque destinada por la fundación o por marketing, que va todo a repercutir al pueblo, a volverlo a entregar. Y a vivir todo, es que es lo más bonito que vamos a hacer en nuestra vida. Vas con un material tan bonito como es el café y la vida que nos da y lo social que es. Es lo más bonito. ¿Cómo utilizáis, ahora que hablamos de la feria de hostelería e innovación, no? ¿Cómo utilizáis vosotros lo que es también esa innovación a nivel también de las redes? Mira, en redes te puedo hablar poquito, porque lo lleva más marketing que yo. Pero en innovación, por ejemplo, ahora mismo nos acaban de dar un premio en Bilbao, que se llama el Chirene del Año, que es un premio muy de Bilbao. Porque ser chirene es como ser alguien que hace algo por su pueblo, por su cultura, por su vida. Y ha sido porque con una marca de cerveza de Bilbao, que se llama La Salve, hemos creado un... vamos a intentar sacar una cerveza con café. Entonces siempre estamos innovando ahora mismo con las cosas nuevas de los cold brew, con cervezas, con todo lo que se pueda ver, que pueda salir para los millennials. La gente joven que ahora bebe otras cosas que no vemos nosotras, pues estamos inventando todo el día. Luego no sé si serán buenos, si saldrán, si no saldrán, pero desde luego siempre estaba aquí intentando innovar, intentando hacer cosas para que el mercado no se muera. A ver, aquí probar esas cervezas con café, tiene que ser fenomenal, ¿eh? Pues ya nos veremos por Marbella, porque para ahí, para allá, para tu tierra, va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, que tampoco hoy los aviones llegan a todos lados. No puede llegar ayer, o sea, que yo llevo todas las balas en Bilbao. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena una vez más. A ti, de verdad. Muchas gracias a los... Vamos a hablar aquí de los productos de Tudela, que tenemos aquí unos productos buenísimos. Bueno, nos habla aquí el director comercial, ¿cuál es su nombre? Marcial, Marcial Sánchez. Marcial Sánchez, cuéntanos un poquito lo que habéis traído a esta feria Salón de Televisión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para toda la televisión de la Costa del Sol. Mira, pues aquí estamos verduras y hortalizas de Tudela. Hacemos las verduras de temporada. Lo que hacemos es limpiarlas, un proceso de selección, de limpieza, de pelarlas. Y luego, pues, las envasamos al vacío, hacemos un proceso de pasteurización y eso dejamos el producto prácticamente terminado para que tengan que llegar nada más y con toda la comodidad de no limpiar, ni cocer, ni hacer nada con el producto, servirlo dándole el último toque, ¿no?, en cocina. Eso es lo que estamos... Pero son habita, ¿no?, habita, zanahoria, guisante... Esto es la menestra de Navarra, un plato muy típico que se conoce, yo creo, que en todo el país, ¿no?, en toda España. Y, bueno, la traemos aquí a falta de un toque con todos los productos típicos de allí y con los productos que se hacen, con los formatos que está, pues, para hacer un sofrito con él, añadir el producto y nos comemos una menestra impresionante. Y estos son pochas también, que también es un producto... La pocha, claro, se pica también, ¿eh?, de Tudela. Exacto. La pocha de Tudela, ¿aquí la tenemos? Así es, la pocha de Tudela, que esta viene casi, casi lista ya. Calentar un poquito, echarle un aderezo y está lista para comer. A ver, todas las verduras de temporada las tenemos aquí. ¡Buen apetito! Sí, así es, buen apetito. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos encontramos un estado muy bonito, que siempre venimos aquí, es una parada obligada, que es del 3.40. Bueno, esta vez está impresionante, ¿eh?, que me ha dado la vuelta. Y, bueno, qué despliegue este año en H3. Vamos a hablar con un profesional del sector también, de lo que es el tema de sumelier, bebida, estos cardos, que siempre son importantísimos para cualquier maridaje o solo también. Bueno, pues vamos a presentarnos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Pues nada, mi nombre es Vicente, Vicente Cortés, y soy el director comercial de bodegas hispanos frizas. Una bodega que está ubicada en la zona de Requena, interior de Valencia, a 750 metros de altitud, con nuestra casa La Borracha, no me preguntes por qué. Ya desde 1905, en las escrituras ya consta como tal, 84 hectáreas, y, bueno, estamos ante la bodega, pues, más puntuada de España, y está en Valencia. Qué maravilla, una tierra preciosa, que todo es conocido también por esos huertos y esos productos tan maravillosos, así que también tenemos que tener unos cardos maravillosos. Cuéntanos, ¿qué habéis traído especialmente para este salón de archivo? Pues mira, hemos traído muchas cosas. Hemos presentado las nuevas añadas de los Improntu, tanto su miñón blanco como rosado, el dulce, por supuesto los cabas, los santunergo. Hay que tener en cuenta que estamos también ante la bodega más puntuada de España de Cava, y está en Valencia, no está en Cataluña. Y, aparte, hoy os quería presentar, pues, bueno, en víspera de San Valentín, cómo no, esta joya, que es el Improntu, un rosé, Pinot Noir, para aquellos que se tercien, la Pinot Noir es la uva más cara del mundo, la que más glamour tiene, los mejores vinos y champán se hacen de Pinot Noir, y esto lo hacemos en Hispano Quizás. Y, bueno, en víspera de San Valentín, qué mejor que tomar el mejor vino rosado de España, por la expresación de periodistas del Instituto del Mundo del Vino, que es la Pinot Noir de Improntu. Bueno, esto tiene que saber a gloria bendita, porque estamos hablando de San Valentín, esto ya cupido ahí ya, nos atraviesa ya del todo. Yo creo que le hemos adelantado ya el trabajo a Cupido con este vino, y espero que todo aquel que se preste a probarlo, salga satisfactoriamente agradecido. Así que estáis invitados cuando queráis a probarlo y a visitar la bodega, por supuesto. Pues iremos, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por nuestro producto, y espero que aquí en la costa se haya la estrella este verano, que es la bebida que hay que tomar ya por excelencia en la costa, ¿eh? Aparte, necesitamos el amor y qué mejor, ¿eh? De Marbella, ¿no? De Marbella. Muchas gracias. Venga, vosotros. Bueno, tenemos aquí Nancy, que está hecho un brazo de más, como siempre, aquí las mujeres, y Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Un año más, ¿no? Un año más, de lucha. Esperemos, esperemos que esto ya salga del todo. Claro, ha sido un verano bueno, ¿no? ¿Cómo ves de aquí para adelante? ¿Cómo se presenta esa hostelería? Yo espero que sí, que sea este año un año bueno y que nos veamos todos ya en condiciones, sin mascarilla, y dándonos besitos, que a nosotros los andaluces nos gusta dar muchos besitos. Son muy buenas. Exactamente. Cuéntanos las novedades que traes este año a este salón de hostelería innovación. Bueno, pues tenemos aquí una variedad de temas, de cremas de trufa, la bianqueta, la negra, laminado de trufa, mantequilla de trufa, la trufa fresca. Y en el tema de alimentación, después hemos tenido, bueno, hemos tenido y tenemos lo que es el aceite este nuestro, de aquí de Cazorla. Muestro nos lo... Que esto se hace, esto son 5.000 botellas lo que se hace, es muy exclusivo. Es un verde que ahora sacaré en un platito para que veáis el color. Y ya te digo, muy limitado. Son 5.000 botellitas, 2.500 litros que saca aquí mi amigo Cele, con elogios. Y después algunas bodegas nuevas que hemos cogido, de Albariño, y una bodega de la Dehesa del Carrizal, que es una de las 19 pagos que hay en España, tenemos uno también. Y después tenemos también a mi amigo Vicente con Hispano Suiza. Tenemos también a bodegas Gordon Sello, de León, tenemos Rivera del Duero, con Pina Fidelis. Tenemos también unos vinos también de la zona volcánica también de España. En fin, un poquito de todo, que tengamos variedad para toda la gente. De verdad que estoy la esencia en todos los sitios donde estáis. Enhorabuena por vuestro producto. Muchas gracias, amiga. Venga. Bueno, vamos a saludar también a los profesionales que están aquí, que nos traen los mejores productos de cada sitio. Vamos a hablar con el director de CECARNE y también tenemos al señor Reynoso. Buenas tardes, encantado de saludaros un año más. Hola Elena, encantado de que vuelvas a venir por aquí, por favor. Encantados nosotros, qué bueno. Un año pasado ya nos hablaste ahí de productos increíbles. Vamos a hablar de estas novedades y vamos a recordar también los productos que nos traía este salón de la hostelería. Fíjate que en la última edición que hicimos aquí contigo, apostamos por el tema de los porcionados, el vender las raciones ya directamente con otro tipo de merma y otro tipo de escandallo para el cocinero. Y es algo que nos ha salido muy bien. Y bueno, este año hemos traído otras cositas diferentes o otra forma de ver la carne, ¿no? Pues que nos lo cuente Nicolás Reynoso. Tenemos a Nicolás Reynoso que es nuestro responsable de Málaga y Marbella, que al final es que es la persona que tiene que hablar. Además, él lo va a explicar mucho mejor que yo, Elena. Pues nada, encantado de saludarte. Te dejamos con los clientes que tenías aquí muchos a leer hoy. Y vamos a que nos hable aquí un poquito, Nicolás, ¿no? Luego vienes a comer un poquito, por favor, ¿eh? Por supuesto. Esa morcilla de burgo tan buena que me encanta. Bueno, Nicolás, que encantada una vez más. Y cuéntanos un poquito los productos que estáis aquí en este salón de hostelería promocionando más que otros, porque tenéis muchos. La verdad es que sí. Bueno, como él me decía mi compañero Juan, hemos introducido una serie de productos hoy, esta vez, sin hueso, puede decir, como son los ribais, de vaca madurada y de ternera sin madurar. Y bueno, pues estamos en ello ahora. También tenemos cortes, como puede ser, perdona, el tibón de vaca madurado, que lo que hacemos es licuar la grasa de la vaca, lo recubrimos todo ello de grasa y lo dejamos madurando unos 30-40 días. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo ha ido este año? ¿Cómo se comercializan los comercios aquí en Málaga, en la zona de la Costa del Sol? ¿Qué tal repercusión tiene? Hombre, la verdad es que tiene una aceptación muy buena, y sobre todo en Málaga, que es una plaza muy buena también, y bueno, en su entorno. El tema del cliente nos vienen a visitar muchos y bueno, pues estamos para servirles y atenderles en lo que medida podamos. Bueno, la verdad es que sois unos grandes profesionales, vuestras cannes son exquisitas, y sé en la morcilla, hasta de Burgos, que me encanta, tú lo sabes. La morcilla es, bueno, de Burgos es la estrella. Con todos los productos. Sí, pero bueno, más que nada, recalcar lo del tema de la vaca, de la ternera y bueno, de varios cortes que hemos sacado para degustar aquí en la Costa del Sol. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, que vaya bien. Ofilpinio es una imprenta especializada en lo que es todo hostelería, lleva muchos años en el sector y realmente es que tiene lo mejor de lo mejor para hacer estos networking que necesitamos de dar nuestros flyers, nuestras tarjetas. Ellos son únicos para prepararlos a la medida, como son también cartas de restaurante. Bueno, los sí, hace muchos años los que nos conocemos y sé cómo trabaja ahí, por lo cual, bueno, me faltan palabras para definirlo, ¿no? Porque eso es de lo mejor y además estáis en un buen sitio porque estáis en todo el centro que es ahí en San Pedro, que estamos a mano de Marbella, de Estepona, de todo. Bueno, un año más, ¿cómo ves la feria este año en este sector? Bueno, pues lo primero, darte las gracias por venir a vernos porque me encanta siempre recibirte. Es nuestro tercer año en la feria. Creemos que es importante ayudar al sector de la hostelería porque date cuenta de que vivimos en la Costa del Sol y yo creo que no solamente las empresas como la mía viven del turismo, sino que al final todo se mueve gracias a las personas que vienen a visitarnos cada año. Hay que dar lo mejor de cada uno para que ellos se sientan bien y sigan viniendo aquí a la Costa del Sol. Así que sí, muy contenta de que esta feria vuelva a tomar el sentido que tenía anteriormente. Bueno, pues el Comajay es un abanico amplio de clientes, ¿no? Como puede ser tanto negocios diferentes como la hostelería. Sí, claro, a ver, como imprenta y central de compras que somos, pues surtimos a toda empresa que necesite algún material de impresión, ¿no? De imprenta. ¿Qué pasa? Que como vivimos en Marbella, somos de Marbella, en Marbella es enclave gastronómico de la Costa del Sol, nos hemos ido especializando en hacer todo lo que necesita un restaurante. Desde el flyer primero que reparte en la calle hasta la tarjeta de visita del gerente o del restaurante, pasando por el menú, el portacuentas, los posavasos, los manteles, el servilleteros y H&T es la oportunidad única para mostrar todo nuestro potencial. Bueno, aparte de la feria, que quiera conectar con vosotros, ¿cómo deben hacerlo? Perdón, no te... Que quiera conectar con vosotros, aparte de que no hay gente que no viene a la feria, ¿dónde puede conectar con nosotros? Puede visitar nuestra página web, que es www.imprentamarbella.com, es muy sencillita, nos puede llamar al teléfono 952-92-6508 y también puede visitarnos, siempre estaremos contentas de recibirlo, en la calle Santa Beatriz, local 14. Pues enhorabuena, que lleváis muchos años ya en San Pedro, ¿una página web o has sido? Sí, la anterior, imprentamarbella.com. Exactamente, fue muy fácil de recordar. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti, Elena. Julio del Pozo es consultor de esta empresa que, como veis aquí en el panel, Clave 3, licitaciones, subvenciones, coordinaciones, hoy, está dispensando cómo pedir una subvención para algo, ayuda, esto lo necesitamos todo el mundo. Así que nos hable él de cómo funciona vuestra empresa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo funciona ahí? Pues mira, desde Clave 3 ayudamos a todo tipo de empresas y entidades a descubrir qué subvenciones hay y a cómo tramitarlas correctamente, porque muchas veces se pierden oportunidades por desconocimiento o por no estar pendiente durante todo lo que dura el trámite de gestión de subvenciones, que puede ser bastante largo. Nosotros que no sabemos hacerla tampoco, porque luego te piden un montón de cosas que no sabemos y por cualquier cosa nos echan para atrás. Entonces es importante contratar a unas empresas profesionales como sois vosotros, ¿no? ¿Qué más cosas ofrecerías? Totalmente. Ofrecemos este servicio de información, asesoramiento y gestión de todas las subvenciones que salen, de ámbito nacional, autonómico, municipal y provincial. Y también acompañamos a las empresas que quieren licitar, porque los procedimientos de licitación pueden ser complicados, ¿verdad? Y cada vez eso es más necesario, porque antes se llevaba personalmente, ahora es obligatorio licitar, si no, no puedes optar a ello. Totalmente, totalmente. Y es siempre muy interesante disponer de un asesoramiento técnico especializado para este tipo de servicios. Una cosita, cuéntanos. ¿Qué hemos podido contar? El tema, bueno, de las claves, ¿no?, para un comercio de hostelería en cualquier ámbito, ¿no? No solamente para la hostelería, ¿no? En cualquier empresa, ¿no? Totalmente. No solamente para la hostelería. Es más, podemos decir que estamos en el mejor momento histórico para las subvenciones, porque a los fondos ordinarios de la Unión Europea se han añadido los Next Generation, esto que venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Y os digo una cosa, jamás se habrán visto tantas subvenciones y jamás se volverán a ver tantas como van a venir en estos cinco años. Así que, realmente, yo invito a todas las empresas y profesionales que quieran crecer ahora a interesarse por las subvenciones, porque hay muchísimas oportunidades muy buenas. ¿La página web, pues, está? Nuestra página es www.clave3.es, clave3 en número, y estaremos a vuestra disposición, encantados de ayudar a quien sea. Pues nada, fichado que doy. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Carlos Piñeiro es uno de los grandes chefs también reconocidos ahí en todo el mundo, pero en la Costa del Choque lo queremos mucho además, y que es uno de los grandes profesionales en la cocina y que marca también tendencia. O sea, Carlos, que te vemos aquí a pie del cañón, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que sí que estamos con José y con Innovaché, sacando unos productos ahora, bueno, es un poco novedoso en la parte de Málaga, en la parte de Andalucía. Y la verdad que muy contento de estar otra vez, otro año aquí, de poder estar aquí, que la verdad que con todo lo que estamos pasando, la verdad que es una alegría poder estar aquí. ¿Por qué tanto de esos productos que está ahí? Pues nada, es lo que estamos diciendo, tenemos unos cachopos que son muy ricos de cecina, tenemos unos tatakis que son, tiene todos los tatakis ya preparados, tenemos unos guacamoles también, una salsa de guacamole preparada, unos pambados de chorizo dulce, tenemos unas cositas un poco diferentes, un poco algo más gourmet, un poco más especial. La verdad que muy contento con la acogida que está teniendo el producto, estamos avanzando ahora, ellos tienen ya Zamora, tienen Málaga, tienen Portugal, pero faltaba un poco la zona nuestra andalucía y estoy echándole yo un poquito el producto a andar aquí. Y nada, muy contento, no sé si te ha comentado David también, que tenemos ahora un master chef de Neres en Marbella, un junior chef. Vosotros estáis muy unidos con estos chefs importantes y este master chef que va a ser importante porque es algo muy bonito, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de fomentar un poco también en los más pequeños la gastronomía, que es una cosa muy importante, muy bonita. La verdad que muy contentos, estamos poquito a poco, como digo yo, estamos haciendo los pasitos poco a poco y estamos consiguiendo muchas cosas. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, me alegro mucho y que nos veamos también mucho, ¿vale? Gracias, que nos puede venir. Gracias. Un placer, chao. Hablamos con Alfonso Ramírez, director de esta firma del Copo, que tantos años y tantos años ha surtido y ha estado en muchas ferias. Y nosotros la verdad es que lo adoramos, ¿no? Porque cómo lo hacen, cómo participan en todo esto y es que dan todo el arma. La verdad que está ahí representado en todos sitios. Soy una marca muy reconocida y la verdad es que va a ir fenomenal siempre. Y pregúntale un poquito, este año en H&T, ¿cómo ves este salón de las semidillas? Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes porque de la misma manera que nosotros siempre estamos, está ahí ustedes para acompañarnos en todo momento. Bueno, pues este año lo que hemos querido aquí en H&T es abrir un poco más lo que es nuestra empresa. Nuestra empresa hoy en día se ha diversificado en productos de una manera totalmente diferente a como estábamos trabajando. Hoy en día somos una empresa que ya distribuimos refrigerado, seco, congelado, llevamos prácticamente de todo. Y bueno, hemos querido en una feria tan importante como esta para nosotros y que ya desde hace un par de semanas también hemos abierto rutas aquí, propiamente en Málaga capital, pues hemos visto que era oportuno de que Málaga conociera también lo que es la empresa El Copo, la que muy bien estás describiendo. Bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido este año, igual ya estaba, ¿no? Pero habíamos visto lo de Vaya María, cuéntame un poquito a Estendoga. Bueno, Vaya María es una marca del grupo Europatry que llevamos nosotros en exclusiva y como te estaba comentando es una de las marcas que también hemos abierto rutas aquí en Málaga capital y bueno, hemos hecho una pequeña panadería en la cual estamos presentando aquí a todo el mundo desde productos de primera calidad tanto para panadería como para restauración. Con un poco focalizado en bollerías a punto, de descongelación al momento, productos que no tienen que pasar por el horno ni nada. ¿Cuántos productos, lo sabes? Porque no creo que igual te acuerdes de cuántos productos representáis. ¿Cuántos? En la actualidad tenemos más de 4.000 productos. ¿Más de 4.000? Llevamos más de 4.000 referencias en un abanico de productos de lo que te estaba diciendo, desde un producto seco, un producto refrigerado, un producto congelado, partiendo por una verdura, carne, congelado, pescado, helados, llevamos prácticamente todo lo que necesita cualquier negocio del canal Horeca. ¿Cuál diría que es vuestro producto estrella? Bueno, nosotros, nuestros orígenes son, nacemos, mi sobra un montón de negocios de tiendas de congelado y seguimos nuestros productos estrella siendo el congelado. Pero una rosada, un pez espada, los orígenes no los hemos perdido. Pero sí que tenemos productos que se diferencian. Tenemos cerca de 40 variedades de nata para poder cocinar en un restaurante. Quiere decir que el que no nos compre la nata, ¿por qué no nos la quiere comprar? Quiere decir que tenemos nata de todo tipo. Difícilmente te podría decir cuál es el producto estrella, estrella, estrella. Pero lácteo, como te comentaba, en tema de nata, o el tema de Yaya María, que te ha gustado mucho el stand, pues la diferencia es la variedad de productos de dos que tenemos, que era para que los conozcan los antiguos donuts, porque tenemos una gama amplia. El niño que no quiera comerse un producto nuestro, difícil. Bueno, ya hemos visto, hay un niño comiéndose un donut con una cara y una carita de felicidad, que es para verle la cara de felicidad que se nos pone cuando comemos algún producto vuestro. Felicidades. Gracias a ustedes.